quien se enteró que su palabra favorita se iba a desterrar para siempre de este mundo no tuvo ninguna explicación, simplemente se anunció que la palabra nunca jamás se podría ver, usar o escuchar el pobre niño estuvo muy deprimido porque había muchas cosas de esta palabra que lo hacían feliz fue entonces cuando él decidió que tenía que preservar la palabra de alguna manera para que ésta sobreviviera en otros mundos y entre generaciones del futuro el niño decidió entrevistar a su mundo acerca de las cinco mejores cosas de su palabra la primera siendo que era cerca de héroes él es mejor que el superman él fue muy excelente en los años 80 él fue jugando de la boxe y él symboliza la fuerza americana eso es, está bien está bien es muy rico él tiene un edificio llamado después de él con una hermosa estatua en el frente la segunda cosa que el niño quería que otros mundos sepan era que la palabra es sobre lugares hermosos para visitar lo que está en algo bonito laikkura de navidad es un gran lugar para visitar es un lugar de montañas y muchas tierras es un gran raro margen rinam y arriba un lugarizado es una buena ciudad histórica con un buen raro Los niños son muy popular con los jóvenes porque pueden ver lo que sucedió en los años 60, 70 y 80. La tercera cosa era que la palabra podría ser deliciosa. La tercera cosa era que no puede ser hablado de la cara, si sabes lo que quiero decir. Es difícil y crumbly en el exterior, pero es muy dulce y dulce en el interior. Esa es mi fruta favorita, no podría tener un fruta sin él. Creo que me gusta la juicia, solo el sabor de la juicia. Un beso de los marshmallows, lo mejor de los besos. ¡Yummy, yummy, yum! La cuarta cosa era la facilidad con la cual te dejaba conocer amigos nuevos. ¡Suscríbete al canal! Los niños y ruidos, los niños Ellos son pequeños, inteligentes, desc Thrilleros. Los niños son pequeños, seres humanos, los niños llicos. Los niños con una abuela de naranja, los ojos y las lentillas en la cabeza. ¡Los niños y los ojos del negro! Pero más que nada, el niño quería mostrar que su palabra le podría hacer a uno muy feliz. Los niños me gustan para los chicos. No pueden llegar suficiente. Los niños con la imaginación. Fue viejo y rojo, y creyente. Y yo pensaba que si lo probé muy duro, sería capaz de volar. Mucha gente le preguntó al niño por qué se tomaba tantos riesgos. Para qué decirle a otros mundos todo sobre su palabra, la cual era tan importante para él. Pero el niño nunca contestó. En realidad, es el día después que su palabra se desterró. El niño usó solamente dos palabras por el resto de su vida. Está haciendo... Rock on. 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 Gracias por ver el video